hola qué tal hoy quería hacer un videíto corto mostrando un poco el módulo de nesting de alfa cam que es nesting básicamente es pedirle al alfa cam que juega el tetrix por nosotros acomodando las piezas que necesitamos mecanizar dentro de un área que nosotros le vamos a pedir para eso como ejemplo tomé este archivo que son las distintas partes de un molde externo e interno que por lo general se necesitan varias piezas de cada una de estas dependiendo la altura que le querramos dar al molde a veces para darle una altura mayor sin tener tanto desperdicio del material se ponen estas piezas en medio muy bien y para hacer el nesting como hacemos bueno vamos a venir acá esta solapita nesting que en caso de que no les aparezca dentro del menú ver páginas del administrador de proyectos desde acá la pueden habilitar y simplemente le damos clic acá a este botoncito que dice nest podemos hacer nesting también de rutas de herramienta ahora vamos a verlo simplemente de geometría para hacer más corto el vídeo y acá podemos ir ya agregando distintas partes una parte no significa una única geometría una parte puede contener más de una geometría por ejemplo le pongo agregar partes y agrego este segmento que es para darle altura no sé vamos a ponerle nombres a cada parte que nos permitan identificarlos no en este caso vamos a ponerle simplemente parte 1 parte 2 parte 3 acá podemos especificarle que coloque de esa pieza la mayor cantidad posible que salgan o bien una determinada cantidad que nosotros querramos acá vamos a ponerle que queremos de esta figura cuatro piezas acá le podemos indicar si es que la pieza puede inclinarse o no se puede inclinar en caso que se puede inclinar si se puede inclinar en cualquier ángulo en 90 o en 180 acá vamos a ponerle que la puede inclinar en cualquier ángulo para poder encontrarle la mejor posición posible y desde acá le podemos indicar si de la pieza puede hacer una simetría no en todos los casos va a servir que nos haga una simetría de la pieza eso va a depender de pieza en pieza vamos a ponerle aceptar y así vamos a ir cargando las distintas partes acá por ejemplo a esta vamos a ponerle parte 2 bueno vamos a dejarle el nombre que nos trae por default para no tardar tanto tiempo y también de esa vamos a necesitar 4 luego vamos a seleccionar estas dos geometrías bien vamos a dejarle cuatro piezas que las gire en cualquier ángulo que pueda ser simetría seleccionar lo mismo de esto lo mismo de esta no perdón de todo el conjunto y por último lo mismo de esta pero vamos a decirle que de esta se le haga no sé ocho piezas si no me equivoco era lo que se necesitaba y una vez que tenemos hecho eso acá tenemos cada una de las partes que fuimos cargando nos la va mostrando acá en este listado desde acá podemos ir modificando las propiedades simplemente le hacemos clic derecho configurar y le cambiamos la cantidad de piezas si queremos que haga asimetría o no en cada uno de los casos desde acá podemos hacer clic derecho configurar y configurarle donde queremos que empiece a cortar le podemos configurar el espacio que queremos que haya de separación entre las entre las distintas piezas eso dependiendo del diámetro de fresa que vayamos a usar si usamos una fresa de 8 milímetros le podemos decir que la distancia entre piezas sea de 10 para que tenga un poco de holgura la fresa entre pieza y pieza también le podemos indicar la distancia desde el borde de la placa que queremos que deje por la forma de sujeción que estemos utilizando podemos indicarle distintos tipos de cosas así le podemos cambiar el nombre vamos a ponerle molde molde torres a ponerle aceptar ahí ya le cambiamos el nombre le decimos la configuración y para aplicar el nesting simplemente clic derecho nest acá le decimos que bueno si tuviésemos más de un listado de partes podríamos seleccionar o podríamos seleccionar partes dibujadas en distintos segmentos no pero bueno acá es más cómodo tenerlos acomodado le ponemos a aceptar seleccionamos la geometría a la que se lo queremos aplicar nos abre esta ventanita nos pregunta en cuántas cantidad de placas si se le dejamos cero es ilimitado es decir si necesita más de una placa la va a dibujar para poder ubicar todas esas piezas y acá le podemos especificar el grosor del material si quisiéramos le ponemos a aceptar clic derecho nos abre de vuelta esto por si quisiéramos hacer algún ajuste de último momento con respecto a la separación de piezas o donde como empieza acomodarlas simplemente le damos a aceptar y ahí ya está calculando fíjense cómo jugó al tetrix y acomodó todas las piezas aparentemente en una sola placa nos hace dentro de la capa dimensiones y de la capa texto esos numeritos que son bastante incómodos debería para más que nada mostrar cada una de las piezas donde la colocó pero fíjense cómo automáticamente jugó al tetrix por nosotros acá dejó una separación que seguramente si nosotros venimos a seleccionar una fresa de 8 milímetros deberíamos poder pasar sin ningún problema exactamente porque elegimos que tuviera una separación de 10 para que la fresa trabajará con cierta holgura y de esta forma podemos hacer nesting con facilidad dentro de alfa cama espero que les haya gustado el vídeo los invito si es así a que se suscriban al canal a que comenten y cualquier duda que tengan sobre los cursos también pueden consultarme bye bye